Esta copla dice Vamos vida, yo ya me voy Vamos vida, yo ya me voy Con mi caquita de cuero te digo adiós, te digo adiós Y con mi caquita de cuero te digo adiós, te digo adiós Vamos vida, yo ya me voy Vamos vida, yo ya me voy Con mi caquita de cuero te digo adiós, te digo adiós Vamos vida, yo ya me voy Y yo como soy yo Y ahora Vamos vida, yo ya me voy Vamos vida, yo ya me voy Con mi caquita de cuero te digo adiós, te digo adiós Solito soy como el mundo, ay sí Solito como el carbón, ay no Que noche me veía la luna, ay sí Que día me veía el sol, ay no Serás de palomita como soy yo, como soy yo Y ahora vamos Vamos vida, yo ya me voy Vamos vida, yo ya me voy Con mi caquita de cuero te digo adiós, te digo adiós Y una pasión Vamos vida, yo ya me voy Vamos vida, yo ya me voy Con mi caquita de cuero te digo adiós, te digo adiós Vamos vida, yo ya me voy Aplausos